Esto es un poco de todo. Utilizando ingredientes 100% comestibles como azúcar, chocolate y merengue, este chef logró crear este postre que aunque no se vea nada apetitoso es bastante original y tiene la ventaja de que nadie te lo va a robar si lo dejas en el refri. Y estos son ellos al final del día. Esto es un poco de backcountry snowboarding que es la práctica de bajar las montañas sin pistas predeterminadas. Y aunque se ve extremadamente divertido también es mucho más peligroso que el snowboarding común ya que es imposible saber qué hay debajo de la nieve y es bastante común crear avalanchas y quedar atrapado en la nieve. El es Lipfrog el gato y tiene una cuenta de Instagram repleta de videos en los que no importa qué obstáculos se encuentre tras esta puerta siempre prefiere brincarlo que caminar a su alrededor. Hace una semana más o menos compartimos una animación de DK Motion en la que muestra la diferencia entre lo que vemos en Instagram y la vida real. Y este es el detrás de cámaras por así decirlo para crear esta animación. La primera vez que vi este video pensé que estos monumentos eran algún tipo de render creado por computadora pero cuando me di cuenta que eran impresoras 3D trabajando quedé felizmente sorprendido. Debussy creó su claro de luna para ser tocado en piano pero por alguna razón esta versión en Teremin me gusta mucho. Mucho más que cualquier otra que haya escuchado. Espero que te haya gustado el video. Y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.